Queremos manifestar nuestro profundo agradecimiento, pues en estos años de trabajo en conjunto con AGESIC hemos madurado y avanzado en temas definidos por la Agencia en dimensiones de gobierno abierto, cercano y confiable, un gobierno integrado, eficiente e inteligente. Esto se ha reflejado en la activa participación de funcionarios representativos de toda la Intendencia, encabezado por el señor Intendente Departamental y Secretario General, directores generales y todos los funcionarios de las áreas operativas y administrativas. Hoy por hoy, tenemos una línea de trabajo que la definimos como transformación digital, con acciones a la interna y hacia la ciudadanía, para lo cual el Intendente Departamental, a través de una resolución, creó el equipo de gobierno digital, integrados por la Unidad de Recursos Humanos, Tecnológicos y Logísticos, el área de acceso a las TICS, gestión de calidad, recursos humanos, comunicaciones, jurídica y el área de TI. El área de TI forma parte del equipo que está trabajando en la transformación digital de la gestión de la Intendencia, entre ellas a través de la mejora de la infraestructura, procesos e implementación de nuevos servicios. El área integra el equipo de gobierno digital y encontramos en AGESIC un socio estratégico, el cual, entre otros, nos ha permitido poner en producción la agenda de reserva web, trabajar temas de seguridad de la información y ciberseguridad. También la planificación para una auditoría que, sumada a la ya realizada por la IDR, nos permitirá en el 2019 trabajar en un plan director de TI. Recursos Humanos tiene su plan anual de capacitaciones. Este año, sumamos las oportunidades brindadas por AGESIC, principalmente con currícula básica de gobierno electrónico, gestión de proyectos e innovación gubernamental. Nuestra evaluación ha sido muy positiva y, actualmente, con el equipo de gobierno digital, del cual formamos parte, estamos trabajando conjuntamente con AGESIC para ajustar detalles con el fin de mejorar la experiencia y llevar adelante distintas ediciones el próximo año. La Oficina de Relacionamiento con la Comunidad tiene, entre sus tantos cometidos, la participación ciudadana, especialmente a través de las comisiones vecinales, comisiones que son electas a través del voto ciudadano directo, actualmente contando con 42 barrios representantes, además de también poblaciones y poblados del interior del departamento. En coordinación con el área de acceso a TICS y atención ciudadana, en la Intendencia les estamos brindando talleres donde se tratan temas de gobierno electrónico, ciudadanía digital, seguridad de la información, protección de datos personales y acceso a la información pública. Y pretendemos para el 2019 iniciar acciones directamente en el territorio, conjuntamente con las comisiones vecinales. En nuestras acciones de transformación digital brindamos conocimiento, sensibilización y acompañamiento a la ciudadanía. Trabajamos en coparticipación con instituciones públicas, privadas y organismos de la sociedad civil, brindando talleres en centros educativos, en zonas rurales, en centros comerciales y estableciendo puntos de atención en distintos barrios. Más allá de los convenios firmados, el compromiso del gobierno departamental se consolida con las reuniones realizadas con el señor Secretario General y el propio Intendente, quienes han manifestado la importancia de continuar este camino y fortaleciendo las acciones llevadas adelante hasta el momento, además de ampliar las acciones a los gobiernos de tercer nivel. Estamos seguros que podemos continuar por este camino y el próximo año lograr y concretar nuevos objetivos, para lo cual invitamos a AGESIC a seguir apoyándonos porque estamos seguros que juntos construimos futuros.